¡Digia Aventura! ¡Superhéroes Argentinos de la Educación Digital! ¡Sí! ¡Cachis! ¡Sí! ¡Saltá, saldá! ¡Gané! Todos ganamos nuestro juego, pero ¿quién tiene el mejor puntaje? La respuesta es muy fácil. Empieza con E y termina con Lío. ¡Eso está por verse! No hay un solo ganador. Somos buenos en distintos aspectos, como fuerza, velocidad o memoria. ¡Ya sé! Podemos hacer una lista con los puntos de cada uno de esos aspectos para saber en qué es campeón cada uno. ¡Anota, Helio! Yo hice 20 puntos corriendo. Yo 35. ¿Y vos, Helio? ¡Fiu, fiu! ¡Helio! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Me hablaron? ¡Uf, Helio! Estás jugando de nuevo y no anotaste nada. ¿Y si mejor usamos la compu y organizamos estos datos en una tabla? Era justo lo que tenía en mente. Eh, solo una pregunta. ¿Cómo hacemos eso? Con una hoja de cálculo. La hoja de cálculo encierra misterios y grandes poderes. Un súper recurso digital para manejar números. Permite hacer sumas y restas, entre otras cosas. Irrealizar gráficos y tablas. Nos ayuda a procesar los datos y números que cargamos en ella. Entonces, cargar los puntos que hizo cada uno en una hoja de cálculo nos va a ayudar a ordenarlos y saber quién ganó. ¿Y cómo podríamos resolverlo? ¡Esta es una nueva misión para los DigiHéroes! ¡Ja! ¡DigiChico! ¡DigiChica! ¡Súpertables! Para empezar, tenemos que abrir un libro de cálculo. Se llama libro al archivo que vamos a usar. Este tiene varias hojas de cálculo, que es donde cargaremos nuestros datos. Para organizarlas, se les pone un nombre que las identifique. Podríamos ponerle tabla de posiciones. Cada hoja de cálculo está compuesta por columnas y filas. Las columnas son verticales y tienen una letra que las identifica. Las filas, en cambio, son horizontales y tienen un número que las identifica. El cruce entre una fila y una columna forma una celda. A ver si me encuentran. Estoy en D5. D5... Es acá. ¡Ja! ¡Muy bien! En las celdas se introducen los datos, los valores con los que vamos a trabajar. Estos pueden ser numéricos, de texto o alfanuméricos, que es una combinación de letras y números. En nuestra tabla va a ver datos numéricos, que serían los puntos. De texto, los nombres de los jugadores y de cada aspecto, velocidad, fuerza y memoria. ¿Y cómo se les ocurre que podemos hacerlo? Podemos hacer una pestaña por cada aspecto y adentro poner en una columna los nombres de los jugadores y en la columna de al lado los puntos que hizo cada uno. ¿Qué les parece? ¡Una gran idea! Para escribir, hacemos clic con el cursor sobre la celda elegida y tipeamos. ¡Jugadores! Lo que escribimos aparece en la celda y en la barra de fórmulas. También podemos usar algunas herramientas de texto, como cambiar el tamaño de las letras o ponerlas en negrita. Esto sirve para resaltar lo que escribimos. Ahora cargamos los puntos de todos y listo. ¡Y la tabla ya demostró que soy el ganador en velocidad! ¡Ah, ah, ah! Todavía nos falta un paso. En la hoja de cálculo, podemos ordenar los datos que escribimos. Para eso, hacemos clic en ordenar o filtrar datos y elegimos el criterio que queremos usar. Si se trata de texto, podemos ordenar las palabras de la A a la Z o de la Z a la A. Si en cambio se trata de números, podemos ordenarlos de mayor a menor o de menor a mayor. ¡Ahora sí! ¡Tabla terminada! ¡Felicitaciones, Luna! ¡Sos la viz y ganadora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Lo logramos! ¡Un nuevo Digi Desarrollo Resuelto! Tengo una idea. ¿Organizamos un nuevo campeonato? ¡Sí! Podemos hacer un campeonato de juegos de aventura. O de acción. O de carreras. ¡Y Kichi! Para decidir a qué vamos a jugar, necesitamos saber cuál es el juego que prefiere la mayoría. Y para eso, nada mejor que una encuesta. ¡Digio encuesta en acción! ¡Listo! Con ustedes, los resultados de la encuesta. ¡Tarán! ¿Y eso qué es? A mí me parece una torta. Hablando de eso, nadie tiene hambre. ¡Ja, ja, ja! Es un gráfico de torta. Lo hice con los datos que cargamos en la hoja de cálculo. El gráfico es una forma de representar los resultados de manera ordenada y visualmente organizada. Para hacerlo, ingresé los datos de la encuesta. Aventuras, un voto. Acción, dos votos. Y carreras, tres. Y después, generé un gráfico con esa información. ¡Guau! Los gráficos nos permiten presentar y analizar los datos y sus relaciones de forma clara y divertida. El gráfico de torta es ideal para comparar cantidades. El círculo representa el total y cada sección de color una fracción o porcentaje de este. ¡Déjame adivinar! En nuestro gráfico de torta, los colores muestran a cuántos de nosotros nos gusta cada tipo de videojuego. ¡Ja, ja, exacto! Para que un gráfico pueda entenderse, tiene que tener un título. Y etiquetas que nos muestran a qué corresponde cada parte del gráfico. ¡Estamos listos para empezar el campeonato de carreras! ¡Ja! ¡Somos los superhéroes argentinos de la educación digital! ¡Somos los superhéroes argentinos de la educación digital!